Te invitan a una fiesta después de darte unos buenos golpes, darte cuenta que tu vida es un cómic y que todos te ven como la persona indefensa solo por ser distinto. Esto y más es lo que veremos a lo largo del video. Bienvenidos a resumen de películas y series que me gustaron y pienso que te puedan interesar. Esto es, Kills on the Wheels o Asesinos en Ruedas. Él es Rupasnov, un asesino muy técnico en su tiempo. Y él, Solika. Aunque le diremos Solika porque el nombre en húngaro es algo difícil de decir. Así que Solika se va a quedar. Vale, un joven dibujante de cómic muy bueno. Ambos tienen limitaciones de movimiento en sus piernas. Solika nació con problemas y toda su vida ha usado sillas de ruedas. Mientras que Rupasnov está en una situación a causa de lesiones por su vida. Solika vive en un dormitorio junto con su amigo Adam. Un día Solika y Adam estaban jugando con extintores en un callejón cerca de su dormitorio. Entonces apareció Rupasnov, molesto por el ridículo comportamiento de ambos y atacó a Soli. Todo amargado el vato. De repente Rupasnov se da cuenta que está exagerando las cosas con los chicos. Se disculpa y los invita a una fiesta. Solika y Adam parecen divertirse en la fiesta. Rupasnov les da a ambos chicos trabajos pero como asesinos y les promete diversión. Chica como la de las fiestas y claro, dinero. Unos días después Solika estaba en el hospital a punto de ser intervenido. Pero se negó al saber que la operación la pagaría a su padre. Que lo había abandonado desde que nació al enterarse que había nacido con una limitación motriz. Ahora vemos a Rupasnov quien recibe una misión de su jefe. Luego se va a esperar a unos tipos quienes bajan de un carro. Uno de ellos los amenaza y le clavan un filo en el muslo. Pero este no muestra gestor de dolor. Rupasnov dice que no siente nada en su pierna. Y se saca la navaja como si nada. El macho. Entonces el maleante se enoja y lo patea. Luego toseó y sacó una bolsa de plástico de su bolsillo. Ahí tenía una pistola y comienza a dispararla a todos. Luego de que Rupasnov logró matar a todos. Una ambulancia llegó al lugar. La paramédica llamada Zita cura la herida en el muslo de él. Los dos ya se conocen y Rupasnov siente algo por ella. Y quiere llevarla a cine después del trabajo. Pero Zita rechaza su invitación y le dice que está comprometida. Rupasnov estaba desbastado porque la mujer que ama tiene un nuevo amor. Incluso intentó hacerse la sacrificación tirándose de escalones del puente peatonal. Pero el destino no le permite dejar este mundo. Rupasnov recuperó el sentido y continuó con su vida. La escena cambia cuando Rupasnov recibe un pago de su jefe. Que le dice que debe mantener su trabajo en secreto y no cooperar con otras personas. Pero de hecho ya tenía dos nuevos compañeros desde hace tiempo. Solika y Adam. Unos días después Rupasnov encuentra a Solika mientras estaba recibiendo terapia en su pierna. Rupasnov le dice que no dejarán que lo ayuden más. Y rompe su trato. Pero Solika le comenta. ¿Cómo vas a sacarme de la jugada? Si yo necesito el dinero para pagar mi operación. Y luego Solika le explica que lo necesita porque no piensa aceptar ninguna ayuda de su padre. A pesar de que su madre lo había persuadido repetidamente. Después de terminar su terapia Rupasnov espera a Zita en frente del hospital. Para obsequiarle un ramo de rosas a la mujer que ama en secreto. Pero se desanima al ver a Zita con su prometido. Rupasnov y compañía tienen un nuevo objetivo. El cual es un empresario importante. E idean un plan para eliminar al empresario mientras se almuerza en la plaza. Se posicionan en lugares estratégicos. Y con la ayuda de una parvada de palomas y una multitud de personas que caminan por la plaza. Rupasnov logra completar su misión. El empresario cae repentinamente. Y su cuerpo queda cubierto de sangre. Los guardaespaldas buscan al tirador. Pero nadie sospecharía de tres hombres en sillas de ruedas. Los tres se van del sitio inmediatamente. Más tarde Rupasnov se encuentra a Zita en el autobús. Ella le da a Rupasnov una tarjeta de invitación para que vaya a su boda. Pero sin que Rupasnov lo supiera. El jefe lo había estado observando. Rupasnov va a ver a su jefe. Pero este estaba furioso con él. Por romper sus reglas. Y los patea hasta que cae en el suelo. El jefe le da oportunidad para remitirse. Pero debe matar a sus camaradas. Ahora él tiene la difícil misión de matar a Solika y Adam. Al día siguiente. Llegó a sus amigos a pescar. A pesar de tener dificultades. Llegan a un hermoso lago. Y se ponen a lo que venían. Adam se emociona mucho porque atrapó algo. Y pide ayuda para tirar de ese dal. En lugar de ayudar a Adam. Rupasnov lo empujó al lago. Solika trata de ayudar a Adam. Pero igual es aventado. Rupasnov se en marcha. Pero el remordimiento de la conciencia. Lo hace volver y sumergirse al lago. Para salvar a Solika y Adam. Y en el muelle. Dice que todo era una broma. Por primera vez. No pudo completar una misión. Después de regresar del lago. Rupasnov invitó a sus amigos. A una fiesta en su casa. Luego le contó sobre Zita. Y cuánto la amaba. Sus dos amigos. Quieren ayudarle a ganarse el amor de Zita. Al día siguiente. Sus amigos. Lo llevan a ver a la chica. Y la ayudan a pararse. Para que sorprenda su amor platónico. Pero después de horas. Zita nunca apareció. De nueva cuenta. Se va todo triste. Porque Zita. Nunca llegó a la Zita. Unos días después. Rupasnov recibe una misión de su jefe. Para matar a un traficante. El jefe dice que le pagará el doble. Y él acepta diciendo. Que será el último trabajo que hará. El jefe acepta su condición. Rupasnov y sus dos compañeros. Se dirigieron a la casa del traficante. Solika y Adam. Esperan en el coche. Mientras se le hace el trabajo. La seguridad lo revisa. Antes de entrar en la casa. Y no encuentra nada sospechoso. Pensando que era seguro. Los guardias lo llevaron a encontrarse. Con su jefe dentro de la casa. Y adentro de la casa. Identifica su objetivo. Y saca una pistola escondida. En los cojines de espuma. De la silla de ruedas. Y dispara contra los guardias. El traficante logra escapar de los tiros. Y se enfrentan en un tiroteo. Con Rupasnov. Pero él. Tiene más experiencia con las armas. Se las arregló para liquidar a todos. A un pesar de sus limitaciones. Finalmente logra acabar con todos. Y completar su misión. Al llegar a la reja. Para tratar de escapar. Se percata que está cerrada con llave. Justo en ese momento. Se escuchan sirenas de policías. Rupasnov llama a sus camaradas. Para que la ayuden. Pero Sol y Adam. Que estaban en el coche. Parecen aterrorizados. Sol y que entonces. Toma la iniciativa de detener a la policía. Mientras Adam. Ayuda a Rupasnov a salir de la casa. Los tres lograron escapar. Después de eso. Rupasnov se reúne con su jefe. Para cobrar el pago. Misteriosamente. El jefe lo lleva a dar una vuelta. Los dos llegaron a un almacén vacío. Él sintió que algo andaba mal. Con las acciones de su jefe. Porque había una cuerda colgando. Resultó que su jefe. Conocía el secreto de Rupasnov. Sabe que sus camaradas. Siguen vivos. Su jefe estaba furioso. Y decepcionado con él. Porque había traicionado su confianza. Entonces. Puso la cuerda alrededor del cuello de Rupasnov. Luego tiró su silla de ruedas. Y lo dejó solo. Rupasnov intentó desesperadamente liberarse. Trató de alcanzar su silla de ruedas. Pero todos los esfuerzos fueron en vanos. Después de mucho lidiar. Por fin logra liberarse. Y sobrevivir. Al llegar a casa. Inmediatamente se reúne con sus camaradas. Planeando vengarse del jefe. Pasaron varios días. Y Rupasnov asistió a la boda de Zita. Acompañado de Sol y Yadam. Se veía muy elegante. Incluso se tomó algo de tiempo. Para mostrar sus habilidades para la cantada. A lo cual ganó elogios de muchas personas. E incluida Zita. Ella y Rupasnov se sienten a platicar. Y de repente. El asesino sanguinario. Le dispara un besote a la novia. Y el esposo que estaba viendo todo. Se pone celoso. Después de que terminó la fiesta. El esposo de Zita y sus amigos. Golpean a Rupasnov por el beso que le dio a su esposa. Solika llega a ayudar a Rupasnov. Y amenazan al marido de Zita con una pistola. Y luego se lo llevan de ahí. El día llegó. Y Rupasnov lanzó su venganza contra el jefe. Él y Solika visitan la casa de su jefe. Entran campantes y sin miedo. Mientras Adam vigila a lo lejos. Rupasnov dice que vino por la plata de la misión anterior. Pues el patrón no le pagó. Pero su jefe se rehúsa a pagar. Y lo amenaza con soltar a los perros. Para atacar a Rupasnov y a Solika. Él saca su arma y dispara un extintor cerca del jefe. Los perros corrían frenéticamente fuera de la habitación. El jefe lo ataca quitándole el arma. Y esta apuñala a Rupasnov en varias ocasiones. Solika logra tomar el arma de Rupasnov. Pero no ayuda a su compañero. Y deja que el jefe lo mate. Solika luego mata al jefe. Y sacó todo el dinero de la caja fuerte. Que lo usaría para el costo de la cirugía en su pierna. Y la historia del asesino en silla de ruedas llega a su fin. ¿Recuerdan que Solika era bueno para dibujar cómics? Toda la historia acerca de Rupasnov. Fue ficción dentro de otra ficción. O sea el personaje de la historia de Rupasnov. Es un cómic que Solika escribió. Y tuvo un gran éxito. Tanto así que ahora podría escribir cómics. Y pagar su operación. Y así llegamos al final de la película chicos. Espero les haya gustado bastante y que la hayan disfrutado. Sería todo de nuestra parte. Recuerden suscribirse porque de esa forma me ayudan un montón. Gracias por ver el video.